Lee el siguiente problema. A María le gusta jugar con muchos objetos en su espacio personal. Observa los objetos con los que juega. Observa, mira. Aquí hay un grupo de objetos. Aquí hay otro grupo. Aquí tiene otro grupo. Aquí hay otro grupo. Y aquí también hay otro grupo. ¿Cuántos objetos de cada tipo tiene? ¿Y qué objeto hay en mayor cantidad? Vamos a pensar.